Viento Viento Tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que la espero junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¿Aquel arbolito dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¿Aquel arbolito dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y así suena Mi caja con sabor ¡Jeje! ¡Oye bailo! Estamos cumbiendo el mundo Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¿Aquel arbolito dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¿Aquel arbolito dónde está escrito? Tu nombre y el mío 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 ¡Oye! Tu nombre y el mío ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Espera!